La Z-101, el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue, nunca termina, Nayib Chaede, Calderón y Villaverde. Gracias, señor director. Muy buenos días nuevamente a todo el país. Antes de iniciar el comentario que tenemos para esta parte del programa, yo quiero hacer un llamado a la directora del programa Solidaridad, la licenciada Gloria Reyes. Tenemos la información de que un grupo de choferes y colaboradores de esa institución tienen más de un mes que no cobran los viáticos. Ustedes saben que estos choferes y colaboradores del programa Solidaridad recorren todo el territorio nacional porque el programa abarca todo el país y sobre todo ahora que se está en el proceso de distribución del bono navideño, esa tarjeta que ahora es una tarjeta de débito con mil quinientos pesos y que se está distribuyendo en todo el territorio nacional. Entonces, estos choferes cuando van a una provincia, muchas veces provincias lejanas y tienen que quedarse, tienen que comer, tienen que desayunar, tienen que comer, tienen que buscar un lugar donde dormir. Entonces, todos esos gastos durante el último mes han estado corriendo por los bolsillos de esos choferes y colaboradores del programa Solidaridad. Así que le hacemos el llamado de atención a la licenciada Gloria Reyes, directora de ProSoli, Bueno, para que se ponga el día en el pago de esos viáticos a esos choferes y colaboradores del programa Solidaridad. Por otro lado, también rápidamente me envía esta nota el licenciado Víctor de Aza, quien es el secretario general electo de la Liga Municipal Dominicana, y me dice, desde el sábado por la noche había estado con fiebres altas y permanentes, más otros síntomas asociados al COVID. Sin embargo, desde anoche he iniciado un proceso de mejoría debido a que, gracias a Dios y a los medicamentos, las fiebres han desaparecido. Él quiere agradecer a todas las personas que han orado por su salud y, por supuesto, al equipo médico que lo acompaña desde su aislamiento en su residencia. Él dice que le pide al país que no se afanen participar en actividades, que suspendan todo lo que puedan de forma voluntaria, antes que tengan que hacerlo mediante imposición de esta enfermedad como es el COVID-19. Así que, nuestros mejores deseos desde aquí para el buen amigo Víctor de Aza, secretario general electo de la Liga Municipal Dominicana, que se está recuperando de COVID-19. Miren, señores, hay una queja válida que cuenta con todo nuestro apoyo de parte de los colaboradores del personal médico y administrativo del Hospital Francisco Moscoso Pueyo. ¿De qué se queja el personal de salud y administrativo del Hospital Francisco Moscoso Pueyo? De que ellos no van a recibir los incentivos que les fueron prometidos y que es una responsabilidad, todo esto, del Servicio Nacional de Salud. En una comunicación, una circular, del día 15 de diciembre, dice textualmente, y la voy a leer porque es bastante breve, muy cortesmente nos dirigimos al personal de salud y administrativo del hospital que ante la situación financiera recibida, sí, porque ahora todos le echan la culpa a lo que pasó, ahora la culpa la tiene el que estaba, pueden pasar uno o dos años y va a seguir siendo el que estaba, el responsable. Asuman sus responsabilidades. Dice aquí, la situación financiera recibida por esta nueva gestión, en estos momentos no contamos con los recursos económicos para cumplir con la entrega de los incentivos, como está establecido en el Acuerdo Marco. dos evaluaciones e incentivos del Seguro Nacional de Salud Senasa cada seis meses. Nos comprometemos a realizarlo a partir de junio y diciembre del año 2021. Y ahí está firmado por el director del hospital y también por la subdirectora del Departamento de Enfermería y el administrador de este hospital, el doctor Francisco Moscoso Puello. Eso es inaceptable. Eso es una responsabilidad del Servicio Nacional de Salud. A mí me gustaría saber qué ha dicho con respecto a este tema el doctor Mario Lama, que es el director de esos servicios nacionales de salud, o cuál gestión ha estado haciendo el doctor Mario Lama para que esos médicos, esas enfermeras, enfermeros, camilleros, bioanalistas, personal administrativo del hospital Francisco Moscoso Puello, puedan recibir los incentivos acordados, los incentivos prometidos por las autoridades de salud. Porque se lo han ganado, se lo merecen. Ellos han estado durante toda esta pandemia en la primera línea, en la línea de fuego, en los hospitales, que son los lugares donde más fácilmente puede una persona contagiarse, no solamente de COVID-19, sino que puede adquirir cualquier otra enfermedad. Y ellos han estado ahí sin dar un paso atrás durante todo este año 2020. Entonces, no es justo que ahora que les corresponde recibir ese incentivo, que tampoco no es una suma de dinero astronómica, no es una cosa del otro mundo, pero es lo que se acordó con ellos y ellos deben recibirlo. Si el director de los servicios nacionales de salud tiene que hablar con el presidente de la república para que le otorgue unos fondos extraordinarios y poder cumplir con esos incentivos, tiene que hacerlo. En ese u otro hospital del país, donde también, donde también se haya, se haya llegado a ese acuerdo de pagar esos incentivos a los trabajadores, no solamente del área administrativa, sino también, lógicamente, y principalmente, a todo el personal de salud, y en este caso muy particular, del hospital Francisco Moscoso Puello. Yo quiero saber, sencillamente, qué ha hecho el doctor Mario Lama, si ha hecho alguna diligencia, si se ha reunido con esta gente para darle esperanza, si ha hablado con el presidente de la república para que le otorgue los fondos que se necesitan para poder cumplir con esos incentivos. He visto que algunas personas han criticado, por ejemplo, el tema de los contratos a la clase artística mostrando ese comunicado, diciendo, miren, les dan cien millones en contratos para fiestas a los artistas y no hay para pagar los incentivos del personal de salud y administrativo de un hospital. Es que tiene que haber para las dos cosas. Es que una cosa no tiene necesariamente que excluir la otra. porque así como ellos, los del personal de salud de ese hospital y de todos los hospitales del país necesitan esos incentivos y se han ganado esos incentivos, también el Estado tiene la obligación de ir en auxilio de sectores que durante la pandemia no han podido trabajar y si no han podido trabajar no han podido tener ingresos y si usted no tiene ingresos, usted no puede mantenerse, usted no puede cubrir con las necesidades básicas de su hogar, las necesidades de su familia, las necesidades alimenticias de su familia, el hecho de comprar comida para ese hogar, no hablar entonces de cubrir facturas de energía eléctrica, de agua, el transporte, muchísimas cosas más que forman parte de la canasta básica de cualquier familia dominicana, entonces una cosa no excluye la otra, una cosa es la contratación de los artistas que no se hizo correctamente, eso se explicará, perfecto, hay que arreglarlo, hay que hacerlo bien, hay que hacer las cosas correctamente, pero no se puede decir que esa gente no necesita la ayuda, así como tampoco se le puede negar ni se puede posponer o postergar para el 2021 el pago de esos incentivos al personal médico del hospital doctor Francisco Moscoso Puello, y pongo como ejemplo ese hospital porque salió a relucir esa situación a través de una circular, pero si hay otro hospital del país que está en las mismas condiciones que el doctor Francisco Moscoso Puello que no les han pagado los incentivos ni se los van a pagar en este año porque supuestamente no hay dinero, el responsable de canalizar una solución a ese grave problema es nuestro amigo el doctor Mario Lama el director de los servicios nacionales de salud él es que tiene que buscar la manera de que esa situación se resuelva lo antes posible. ¡Llévatelo, Cundo! ¡Llévatelo, Cundo! ¡Llévatelo, Cundo! ¡Llévatelo, Cundo! ¡Llévatelo, Cundo! Gracias.